Rodrigar, tú a lo mejor no te acuerdas de mí, yo fui tu novio, ¿te acuerdas? En la Leni, sí. Yorniel, sí, sí. Yo estaba mirando ahora tu canal, tú sigues, bella. Yo estoy aquí, todavía, en Alkizar. Sí. Pero yo quería saludarte y decirte que sigo enamorado de ti. Sí, sí, yo he oído que tú eres pan con pan. No, no importa, no importa. Yo espero que te pueda recoger. Madrigal dice un amigo mío de aquí, de Alkizar, que a qué hora puede ir a recogerte. Ya yo estoy vestido y te estoy esperando. Estoy asando la carnita de puerco. Te compré dos cajas de cerveza. Por favor, acepta mi invitación. Un saludo a tu pareja. Si puedes, no, 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 no la traigas. Espero que te haya llegado mi mensaje madrigal. Madrigal, yo quería que quería ir.